Bienvenidos al anuario 2021 Visión Misionera, ideado y desarrollado por Misiones Online. En esta ocasión tengo el agrado de darle la bienvenida al ingeniero Fabián Villalba, socio de la empresa misionera RBZ Eficiencia, con quien me encuentro en este momento en la casa en la que hoy somos gratamente recibidos, el Hotel Julio César. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Gracias, Flor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. No somos agentes del cambio, somos el cambio. Es uno de los lemas con los cuales se identifica el grupo al cual hoy venís a representar aquí. A partir de esta frase quisiera que le cuentes a nuestra audiencia qué es RBZ Eficiencia, cuándo nace y cuál es su filosofía de existencia. Bueno, RBZ Eficiencia es una empresa que nace allá por el 2019, con un grupo de profesionales, ¿no es cierto?, que busca principalmente generar el cambio en cuanto a lo que sería el desarrollo de sistemas energéticos eficientes y tomando como pata fundamental las energías renovables. Nosotros buscamos tener una serie de productos, ¿no es cierto?, que sean amigables con el medio ambiente. Bien, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos concretamente de ser eficientes energéticamente? Cuando hablamos de eficiencia energética lo que estamos planteando son buscar de alguna manera, ¿no es cierto?, mediante tecnologías y análisis, desarrollar procesos donde la energía que se utilice, ¿no es cierto?, sea eficiente en términos de los resultados que aporta versus los consumos que se generan, digamos. Estos procesos siempre buscan optimizar el retorno de los clientes, ¿no es cierto?, de las empresas o las personas con las que nos contratan, digamos. Muchas veces cuando hablamos de acciones de sustentabilidad o de la aplicación de este tipo de herramientas, fácilmente esa idea se asocia con un alto costo, ¿no?, o con una fuerte inversión. Y si es así, ¿los resultados son rentables? Exactamente, eso es una muy buena pregunta y es una de las principales características que nosotros marcamos en nuestras entrevistas con los diferentes clientes que tenemos. Todos nuestros productos tienen rentabilidad, tienen retorno, digamos. Es decir, que yo hago una inversión y al cabo de un cierto tiempo, digamos, recupero esa inversión y tengo ganancias futuras, digamos. Eso es fundamental en este tipo de negocio que estamos desarrollando nosotros y que yo creo que es un punto importantísimo dado que, si bien hay diferentes segmentos, ¿no es cierto?, dentro de lo que nosotros estamos apuntando, todos siempre están buscando algún tipo de beneficio, digamos. Y entonces tenemos doble golazo, digamos, porque por un lado tenemos un producto que te genera retorno y que además es sustentable con el medio ambiente, digamos. Bien, ¿cuáles son esos sectores a los cuales ustedes mayormente apuntan a que se incluyan en este tipo de acciones? Bueno, en este tipo de acciones tenemos principalmente, en el domiciliario buscamos, digamos, un nivel de confort del cliente, ¿no es cierto?, sin aumentar sus gastos, digamos, mensuales. Es decir, por ejemplo, si tuvieras una piscina, podés instalarte un sistema de matas térmicas y también sistemas fotovoltaicos. Entonces vos tenés una pileta climatizada sin aumentar tu consumo de energía, por ejemplo. Podés ahorrar también energía comprando un sistema fotovoltaico o podés calentar el agua de tu casa, digamos, con termotanques solares. En el comercial, digamos, tenemos un punto muy fuerte que es la franja horaria que trabaja, digamos, el sector comercial, es donde hay más sol, digamos. Entonces la energía que estén generando los sistemas fotovoltaicos van a ser de aprovechamiento directo, digamos, para el comercio. Industrialmente hay que evaluar las diferentes características de los procesos, digamos. Es decir, hay un determinado nivel de consumo en los procesos, ¿no es cierto?, de energía y nosotros hacemos los desarrollos en función a una ecuación económica que le permita al empresario tener ciertos beneficios, digamos, económicos al instalar sistemas fotovoltaicos. Estamos finalizando el año con ciertas incertidumbres, ¿no?, pero supongo que tienen desafíos y proyectos a futuro para lo que es el año 2021. Sí, claro que sí. Y nosotros estamos ahora desarrollando toda la parte de diagnósticos de eficiencia energética para industrias, que es toda una modalidad que queremos implementar a través de software, inclusive, donde nosotros vamos a las empresas, hacemos un diagnóstico de sus procesos y vemos con qué eficiencia están utilizando la energía que necesitan para desarrollar sus procesos y sus productos. Y por otro lado, también estamos desarrollando un sistema de monitoreo general donde podamos tener indicadores claves de procesos a través de todo un sistema, digamos, online y un software que pueda dar soporte a la toma de decisiones de nuestros empresarios de acá de la provincia. Por último, Fabián, quisiera que mires a la cámara y te imagines que del otro lado de la pantalla están tus pares empresarios, están tus clientes, están las autoridades, está tu familia, tus amigos, la sociedad en general, y le puedas brindar un mensaje con el cual quieras despedir este año 2020 y recibir un año 2021. Bueno, a nuestros colegas empresarios, a la sociedad en general, a mis amigos, mi familia, a nuestros colaboradores, este año fue un año atípico de muchos altos y bajos. Creo que todos podemos salir adelante trabajando juntos, desarrollando un compromiso, digamos, social, verdadero. Creo que tenemos las condiciones, los conocimientos, la tecnología, el recurso para llevar adelante. Creo también que un poco la política del gobierno provincial está apuntando a esto, a esto de generar un cambio cuántico y sustancial, digamos, en cuanto a nuestra sociedad, nuestra provincia. Y bueno, creo que hay que sumarse, que hay que darnos lugar, emprender en conjuntos. Y nada, a todos les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y bueno, el 2021 lo vamos a arrancar con todo, digamos. Fabián, gracias. Gracias.